...rojiblancos, la culminaría el uruguayo Fernando Correa con un remate a la media vuelta que entró por la escuadra ante el que tampoco nada pudo hacer el guardameta rayista, segura. 1 a 2 y victoria para el Atlético frente a un rival que este año milita en una categoría superior. 10.000 espectadores presenciaron en directo un partido que resultó competido e interesante.